Bueno amigos, estamos aquí en un parkour, me voy a acomodar un poquito, ¿no? Porque si no, esto va a ser un poquito caos Cuidado que estoy con esto demasiado desabrochado, ¿no? Podríamos decir Estamos aquí en un parkour y hace un calor que alucinas Alucinas pepinillos, podríamos decir Así que, vamos a ver qué tal se nos da Vamos por equipos, así que el que, el que, el que, el que, el que, el que, el que Pues el equipo que llegue, va a empezar a reventar al otro Y, a ver, ¿qué ocurre? Estamos aquí un poquito nerviosos Porque no sabemos cómo se pasa esto Madre mía Estoy ya aquí solo contra tres tíos, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado porque como se le... Uy, 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 ese no A ver, favor, ¿me dejáis pasar? Gracias ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Su puta madre! Era por el lado Era por el lado Era por el lado A ver, vamos otra vez para allá Cuidado, han tirado gas lacrimógeno, ¿eh? Han tirado gas lacrimógeno, aquí hay una manifestación Cuidado Uf Vale Tiramos un poquito por aquí Perfe Cuidado, chaval, hay que ir por aquí, ¿eh? Gracias Grache por el empujón Tiramos por esta zona Vamos por aquí Por aquí Por aquí Muy bien ¡Oye! No está mal, ¿no? Se podría decir que soy muy malo, ¿no? Bueno En parte sí, en parte no, ¿no? Esto es increíble Esto es la bonita fina Qué nervioso, amigos Me pone La hora de que me caigo por una chorrada, ¿eh? Te lo juro Me pone de mala hostia Qué bueno No lo podéis imaginar Bueno, estamos por aquí tranquilamente Hay que ir tranquilo, Alejandro Hay que ir tranquilo Hay que ir tranquilo ¿Por qué te pones tan nervioso? Cuidado que tiras a tu compañero Cuidado que me tira él Vale, 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 vale Ya estamos aquí, compadre Vamos, tira para adelante Así no era Así tampoco Y así menos ¡Así menos! ¡Joder! Me ha caído un cadáver Un grito al lado Cuidado, cuidado Que nos ahogamos Cuidado Vale Vamos por aquí otra vez Esto va de rampas Por lo que veo Hay que Bien Vaya hostia Te has pegado Prima Vaya hostia Te has Pegado Uy Vale Aquí hay que quitarse El modo sigilo Subimos aquí ¿Y ahora qué? Vale Lo tengo Ahora no hay que fallar, ¿eh? Casi me caigo Vale, subimos a este bidón O sea, este bidón Sí, el bidón Sí Se llama bidón esa A partir de hoy Subimos aquí Ahora Al toldo este Ahí Quiere subir Pasamos esto con el cuadrado Y Al autobús Vale, 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 vale Vale, vale Vale Estamos consiguiendo un parkour difícil, ¿eh? Cuidado Cuidado A ver Por aquí Por aquí Por aquí Vale, lo pillamos recto Lo hemos pillado recto Cojonudo ¿Hay alguno que ha llegado? ¿En serio me lo estoy diciendo? Y me está intentando poner nervioso La rata ¿Vale? Vale Yo creo que ahí estamos bien Continuamos nuestra andanza ¡Uf! 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 ¿Vale? Hay que seguir por aquí Por los autobuses mágicos ¡Perfecto! Un poquito de coche calcinado ¿No? ¡Uf! Este cabrón Me está esperando, tío Me está esperando ¡Chaval! Aquí hay que moverse Para la derecha ¡Bien! Vale Vale, 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 vale Subimos aquí Ojo que casi me caigo ¡Ojo, eh! ¡Ojo! 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 Sube Ahí Aquí Aquí Y ahora hay que pillar un arma Y ahora hay que pillar un arma A ver cómo lo hacemos A ver cómo lo hacemos Que me está quitando todas las armas El tío este ¡Vale! Me ha quitado todas las armas, eh Hemos pasado Pero no tengo ni un arma Me las ha quitado todas este hombre Pero tranquilo Tranquilo que yo quiero batirme en un duelo contra ti Espérate un momento que coja armas, amigo Espérate un momento Que yo quiero coger unas armas Me voy a poner aquí Le traiciono ¡Traiciono! ¡Ah! ¡Traición! ¡Traición del youtuber! La traición del youtuber Se ha desatado la movida Ahora sí que estáis todos muertos Lo siento, chavales ¡Qué pa... ¡Hostia! Me ha pillado Me ha pillado el de la pistola ¡Qué hijo de puta! Estamos aquí Estamos ruedas Estamos activos Lo vamos a pasar el este ¡Holita! ¡Holita! Estoy jodido Estoy jodido que no tengo arma Bien, 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 bien ¡Oh! ¡Por saltar! ¡No, no, por saltar, chaval! Bueno, en algún momento Se le van a acabar las balas a este hombre Por lo cual ¿Dónde vas, Hassan? ¿Dónde vas, Hassan? ¿Dónde vas, Hassan? ¡Hassan! ¡Hassan! ¡Toma! La que me ha dado La virgen Estamos 12 a 7 Voy a guardar en plan Como si voy a hacer el de Arrún A ver si se lo cree Vale, vale Voy a guardarlo Así un poquito Voy a hacer como si Voy a pasármelo Así Vamos a ir por aquí Voy a hacer Venga Me lo voy a pasar, tío Voy a pasarme el de Arrún O sea, el parkour Vamos, que me lo paso Me lo estoy pasando, ¿eh? A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no A lo mejor no ¿Qué pasa, tío? Es la jugada, ¿eh? Vamos a ir a jugar a nosotros Mira, mira, mira Me voy, me voy, me voy Me voy que viene todo ¡Ah! Movida, movida, movida Hay movida, ¿eh? Hay que escultarse el tío de abajo Sí, te estoy viendo ¡Mira uno por detrás! ¡Ah! ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? O sea, tiene más suerte Que el wiki todavía Increíble Chaval No tengo armas Así Van a salir aquí abajo, ¿no? Este va a estar ante él Oh, shit Me cago en la vida, ¿eh? En la vida misma Bueno, nos hemos pasado El primer parkour del mundo ¿Dónde vas, tío? ¿Y tú dónde vas subiendo? Te lo he dicho tres veces Que no vengáis a por mí Eh, 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 eh Vale, vale, vale ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡No lo iba a matar, eh! Bueno Pues nos hemos pasado El super parkour Y ahora este ¿Dónde vas, chaval? ¿Y tú dónde vas, tío? ¿Tú dónde vas, tío? Que no mates a mi compañera Te lo he advertido ¿Y tú qué? ¿Hola? Me lo ha jugado Este tío sabe mucho, ¿eh? Este hay que tener cuidado con él, ¿eh? Hay que ir a por ese No te lo pasas ya No No Eres mío Y tú tampoco No te lo pasas Que digo que no te lo pasas Que no Han tirado con los lacrimógenos Y toda la pesca aquí, ¿eh? Me quedan seis balas ¿Qué hijo de puta? Que es que ha cogido Todas las balas que había Ese perro de ahí Yo me voy a encargar de los llamas Un poquito por aquí ¡Eh! Espero que os haya gustado el parkour Me lo he conseguido pasar O sea, era un parkour así Curiosón Y bueno Vamos a terminar matando a este Que nos han matado Ah, no Que no tengo balas Me cago en la vida ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¡Oh! Equipo, por favor Hay que ayudarme un poquito, ¿eh? Hay que ayudar al youtuber Un poquito, ¿eh? Y eso Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós Dejar un me gusta Si queréis más parkour ¡Tú! 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 ¡Oh! A ver si me da A ver si me da ¡No, cabrón! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Mira, como si fueras el wiki, tío Lo siento ¡Así que eres!